¿Qué es la organización de Miss Nicaragua? La organización de Miss Nicaragua está en busca de la nueva soberana de la belleza y de acuerdo con uno de los jurados, las participantes de este casting están muy bien preparadas. Sumamente feliz y agradecido con la organización, con su directora Karen Celeberti por confiar en mí y hacerme parte del jurado calificador del casting 2021, que por cierto está sumamente intenso. Hay una preparación de las chicas y obviamente ya con el presidente de nuestra actual Top 20, Ana Marcelo, saben las chicas de que la preparación es sumamente crucial. Por su parte, Karen Celeberti, directora de Miss Nicaragua, expresó que el país va en busca de la corona de Miss Universo el próximo año, luego de que Ana Marcelo quedará dentro de las 21 mujeres más bellas del mundo. Queremos una corona para Nicaragua. Es punto. Esa es la mayor expectativa. Trabajar en equipo, promover valores importantes que tienen que ver con la fidelidad, la lealtad, la honradez, la transparencia y compartir lo más profundamente hermoso de este país. Que eso para mí es una frase mía que realmente tiene que ver con lo que yo observo alrededor del país, que tiene que ver con promover los diseñadores, el talento nicaragüense, en todos los aspectos, la fotografía, los videógrafos, la gente de producción. Juntar los talentos no es fácil, pero yo creo que podemos promoverlos muy bien. Las jóvenes en Miss Nicaragua encontrarán una gran plataforma de aprendizaje y experiencia, por lo que su actual reina las invitó a ser parte de esta. Estamos buscando aquello profundamente bello de nuestro país, así que aquí van a crecer profesionalmente y personalmente. Encontrarán un gran equipo que las van a ayudar a desarrollar aquellas habilidades, a descubrir nuevas cualidades y a crecer, que es lo más importante. La gala final de Miss Nicaragua se celebrará en agosto próximo. Mientras tanto, las participantes de este casting se seguirán preparando y la franquicia continuará tomando las medidas de prevención ante la COVID-19. Jessica Chávez, Vox TV.